... ...es sin duda el conflicto más sangriento de toda la historia de los humanos. En esa segunda guerra mundial se pusieron en solfa ideologías, cuestiones, caracteres, personalidades... ...y lo cierto es que de esa catarsis profunda, severísima, sufrida por nosotros, por la humanidad... ...pues surgió lo que estamos viviendo hoy en día. Somos una consecuencia de aquellos años en los que fallecieron más de 60 millones de personas. 60 millones de personas. En su buen porcentaje esas muertes se dieron en Europa. Y los culpables de aquellas muertes tenían nombres propios. Adolf Hitler y Josef Stalin. Realmente el causante de la guerra, a nadie escapa, que fue Adolf Hitler, el jefe de los nacionalsocialistas. Un hombre atormentado desde su mismísima infancia. Y es que albergaba una secretísima duda. Como sabéis, Hitler nació en Brenau, en una localidad austríaca, el 20 de abril de 1889. Desde bien pequeñito quiso ser artista. Asunto que entraba en clara contradicción con los intereses paternos. Su padre le maltrataba constantemente. Le sometía a crueles castigos. Decía que su hijo era, ciertamente, un inútil. Por eso Adolf Hitler se abrazó a su madre Clara. La quería con absoluta locura. Solo en ella encontraba sosiego. Solo en ella encontraba el cariño deseado. Mantuvo una foto de su madre hasta en el último momento. Se dice que cuando entraron los soviéticos en el búnker de Berlín, en aquel 30 de abril, 1 de mayo de 1945, una de las cosas que se encontraron en primer lugar en el despacho privado de Adolf Hitler fue una foto de Clara, su madre. La tuvo hasta el final. Pero, como os digo, Hitler tenía una intuición. Y esta era que provenía de descendencia hebrea. El que tanto dio a los judíos, el que mandó a la cremación, el que incineró a 6 millones de seres humanos, a 5.978.000 judíos, él siempre sospechó que tenía sangre judía. Que el esencial líquido que corría por sus venas tenía origen en los judíos. ¿Y esto por qué? Es muy curioso. Es una historia tremendamente curiosa. Su abuela servía en casa de unos grandes señores hebreos, unos señores judíos. Su abuela quedó embarazada, pero nunca quiso decir quién era el padre. Y nació. Nació el padre de Adolfo Hitler, el progenitor de Adolfo Hitler, nacido de madre soltera y de padre incógnito. La morfología de Hitler era también muy peculiar. No era de la raza aria, eso es evidente. Y él creía que incluso su nariz daba a entender ese origen judío. Y siempre pensó que su abuela había tenido algo que ver con alguno de aquellos judíos a los que servía. Y que por eso nunca quiso revelar el auténtico padre, el abuelo paterno de Hitler, bien pudo ser judío. Son curiosidades y paradojas de la historia. Él que tanto odio demostró hacia la población hebrea, hacia la población semita, siempre pensó, siempre pensó en su fuero interno, que acaso su abuelo paterno había sido judío, era judío. La verdad es que Hitler lo pasó muy mal en su infancia, pero también en su juventud, una vez instalado en Viena, intentó ingresar en la Academia de Arte, pero fue rechazado en dos ocasiones. ¿Y por qué? Os preguntaréis. ¿No era mal paisajista? Esta era la cuestión. Que solo, solo pintaba paisajes. Era incapaz, no podía retratar a nadie, no podía reflejar en sus cuadros seres humanos. Era algo superior a sus fuerzas. Y por esta cuestión, por esta cuestión, en la Academia, rechazaron la solicitud del joven Adolf Hitler. ¿Cómo hubiese cambiado la historia, verdad? Si hubiese podido, si hubiese sido capaz de retratar una imagen, una ifigia humana, pues no, era incapaz, no podía, no podía, le superaba. Malvivió por las calles vienesas y en esas mismas calles, avenidas, contactó con el mundo judío. Le llamaba mucho la atención, ya os digo, cuál era su temor, y era nada más y nada menos que pertenecer a esa raíz. Y comenzó a leer los panfletos, los periódicos judíos, y empezó ahí a elaborar una secreta conspiración en su mente. ¿Cuándo llegó la liberación para Adolf Hitler, que ya se pensaba o se creía inútil, ya creía que su padre tenía razón? Pues con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde realmente Hitler encontró su momento de auge, su momento de expansión. En la guerra se sintió feliz. Hay un dato espectacular, estremecedor. La mortandad en las trincheras era terrible. La vida de un soldado no superaba una expectativa de seis meses. Sin embargo, Adolf Hitler, que sirvió como enlace, como mensajero, de cualquier forma, de cualquier situación, de cualquier oficio, pues Adolf Hitler participó en más de 50 batallas. Su regimiento fue deshecho una y otra vez. Y es más, esa unidad militar alemana tenía un altísimo porcentaje de bajas, tanto que llegaron a pensar que estaba maldita. Bien, pues uno de los pocos supervivientes era Adolf Hitler. Sobrevivió una y otra vez. Eso le hizo pensar que había sido elegido por la divinidad, que realmente su misión tenía o iba a tener trascendencia. El 11 de noviembre de 1998 las autoridades germanas firmaban la paz de forma sorpresiva. Muchos oficiales, muchísimos soldados consideraron que esto era una puñalada por la espalda. Ellos, que tantos habían sacrificado por su nación, que tantos muertos habían dejado sembrando los campos de batalla europeos, pensaron que tarde o temprano se vengarían. La anarquía se adueñó de muchas ciudades alemanas. De ese caos, de ese desasosiego, de esa gravísima crisis económica provocada por los excesivos pagos de guerra, surgieron grupos radicales, ideologías extremas. Entre ellas, el Partido Nacional Socialista, a cuya cabeza se situó Adolf Hitler en muy pocos años. Por ello, y por algunas intentonas de golpe de Estado, sufrió la cárcel, y en esa cárcel comenzó a confeccionar Mein Kampf, su auténtico ideario político. En enero de 1933, los nazis llegaban al poder. Un imperio, un Reich, que debería durar mil años, pero que por fortuna tan solo lo hizo doce. Mientras tanto, en la Unión Soviética ocurrían cosas. Joseph Stalin, instalado en el poder desde el fallecimiento de Lenin, comenzaba a intuir que todos le perseguían, que todos querían vengarse de él, que algunos representaban siempre signos de conjura, de sedición. En esos años 30, llegaban las famosas purgas stalinistas. millones de seres humanos sucumbieron víctimas del dictador cruel y sanguinario. Se comenta que si Adolf Hitler llevó la tumba por su mano a más de 10 millones de seres humanos, entre judíos y sometidos, al margen quedaron, claro está, los fallecidos en combate, los víctimas civiles de los bombardeos, pues se calcula que 10 millones de seres humanos murieron por culpa, por mano directa de Adolf Hitler. Bien, pues en el caso de Stalin esta cifra se dobló, solo en el transcurso de estos años. En el verano de 1937, Stalin, paranoico, absolutamente paranoico, a decir de los psiquiatras, pues decretó el fusilamiento de miles de personas. En la Plaza Roja de Moscú, esos fusilamientos alcanzaron la cifra asombrosa de 1.500, 2.000 personas diarias. Esto ocurría en 1937, pero previamente Stalin había dejado ya un reguero de sangre. Un hombre, pues atormentado también desde la infancia, aquí coincide con Hitler, su padre le maltrataba una y otra vez. Stalin, Josef Stalin, nació contrahecho, con ciertos problemas de movilidad, incluso por accidentes en su brazo izquierdo, la verdad es que tenía ciertos complejos de inferioridad ante los demás, y eso posiblemente le hizo ser más agresivo. Pensaron para Josef que debería ser el seminario lugar donde redimirse de tantas y tantas contrariedades. Y en efecto, estuvo cinco años en el seminario, estuvo a punto de algún día ordenarse sacerdote, pero no lo hizo, le expulsaron por ser un ser absolutamente radical, por ser personaje absolutamente radical. Una leyenda también muy oscura la de Stalin en cuanto a su familia, su primera mujer, falleció por tifus, le dejó un primogénito, Jakov, y este chico tiene una historia tristísima. Jakov, con el tiempo, se alistaría en las filas del ejército rojo, participó en la batalla decisiva de Stalingrado, y ya sabéis que en esa batalla Stalin y Hitler batieron no solamente sus armas, sus ejércitos, sino también en sus personalidades. La ciudad que llamaba nombre del dictador soviético recibió una orden tajante, aquellos ejércitos que iban a envolver Stalingrado no deberían retroceder o entregarse al enemigo jamás. El que se dejase capturar o el que huyese ante las balas alemanas sería considerado traidor y por tanto moriría, moriría fusilado. Jakov pertenecía a las unidades soviéticas que atacaban en Stalingrado pero tuvo el infortunio de caer prisionero de los alemanes. Estos, una vez conocedores de quien tenían, del cautivo tan ilustre que tenían en sus manos, no decidieron otra cosa sino intentar un canje. Comunicaron a los mandos soviéticos que tenían a Jakov y Stalin, tenían al hijo de Stalin y que le podrían cambiar por algunos oficiales de alta corredación, preferentemente de las SS. La noticia fue comunicada de inmediato a Stalin y este dijo sin inmutarse no tengo ningún hijo que se llame Jakov. Consideró a su hijo traidor a la patria por el simple hecho de haber sido capturado por el enemigo. Stalin fue un hombre durísimo, durísimo. Su segunda esposa Nadia también sufrió su inclemencia. Nadia le dio dos hijos un chico y una chica pero siempre fue sometida a constantes vejaciones, insultos, vilipendios. La cosa alcanzó el punto culminante en 1932 cuando ella en una fiesta del Partido Comunista comenzó como siempre a ser menospreciada en público por parte de Stalin. Al fin Stalin cogió un cenicero colmado de colillas y ceniza y se lo arrojó a la cara a su esposa. La vergüenza para Nadia fue total y después de soltarle algún improperio y muy bien hecho se retiró regresó a casa al día siguiente apareció muerta. Dicen que se pegó un tiro en el corazón. Lo cierto es que Nadia al margen si se suicidó por su mano o la suicidaron había dejado una carta escrita en la que denunciaba todos los avasallamientos de su marido. Había admirado a Stalin como gobernante pero como hombre le despreciaba. También hay un capítulo oscuro en la vida de Hitler y aquí vamos contrastando biografías. La primera novia de Hitler también apareció muerta en extrañas circunstancias en su apartamento justo antes de iniciar su relación con una modelo alemana que representaba a la perfección en el perfil de la raza aria. La modelo se llamaba Eva Braun una mujer que también fue despreciada constantemente. Eva Braun también admiraba al personaje ella se sabía al lado o al menos lo dejó escrito en sus memorias se sabía al lado del hombre más importante del mundo así le denominaba pero que la tenía abandonada abandonada a su suerte que ni siquiera salían públicamente ni siquiera había paseos para disfrutar de una primavera o de un otoño era una mujer melancólica que a decir de sus biógrafos intentó al menos suicidarse en dos ocasiones en una de estas oportunidades Hitler interpeló al doctor que trataba Eva Braun y le dijo si era realmente un intento de suicidio o era una treta de ella para hacerse merecedora de mejor trato cuando el médico le dijo que no que no que había sido un intento real de suicidio Hitler emudeció y no comentó nada más como ya es sabido en el último instante de resistencia en el búnker en los momentos finales de la segunda guerra mundial se casaron para inmediatamente eliminarse son vidas tremendas en un momento dificilísimo para la historia no solo de Europa sino del mundo pero con casos extremos en uno y en otro perfil en una y en otra biografía curiosamente Hitler consideraba que el más loco en aquel cuadro de gobernantes de la segunda guerra mundial no era Stalin sino Churchill Winston Churchill decía a sus allegados que jamás haya visto a un estratega tan imbécil que todo el que conociera a Churchill debería pensar de inmediato que era un loco y que estaba llevando a su país a la ruina a la absoluta ruina los improperios emanados desde la boca de Adolf Hitler contra Churchill son realmente para confeccionar un reportaje extensísimo pero aquí la sorna del premier británico imperó ante todo después de escuchar una de las habituales soflamas contra él lanzadas por Hitler Winston Churchill dijo una frase célebre desde entonces Churchill afirmó si Hitler invadiera el infierno a buen seguro encontraría una manera de defender al diablo seguro que comentaría seguro que comentaría algo favorable sobre el demonio Schultz de loco tenía mayor brillantez intelectual que Hitler o que Stalin sin duda alguna los psiquiatras los psicohistoriadores que hay una rama muy interesante que se dedica a la psicohistoria analizar los personajes históricos pues coinciden en afirmar que tanto Hitler como Stalin eran paranoicos que hubiesen precisado tratamiento psiquiátrico pero que prosperaron gracias a las circunstancias gracias a la envolvente de la época en el caso de Hitler la histeria colectiva una especie de fanatismo secundado por millones de seres humanos pues se adueñó del momento y siguieron a pies juntillas los dictados del Führer aquel Führer que les iba a conducir durante mil años a la gloria y en el caso de Stalin fue el miedo la ignorancia millones de seres humanos sucumbieron por culpa de estos miserables queda otro elemento digno de tener en cuenta de tenerse en cuenta y este es Benito Mussolini un hombre que ante todo odiaba el comunismo y que de alguna manera también veía mal la subida el ascenso de Adolf Hitler incluso cuando Hitler invade Austria en 1938 la reacción de Benito Mussolini es colocar cuatro divisiones italianas en la frontera con Austria o sea que las relaciones aunque Hitler siempre vio en Mussolini a un mentor a un personaje a seguir un ideal lo cierto es que Mussolini siempre miró con cierto rechazo la figura de Adolf Hitler Mussolini había nacido diez años antes que Hitler en 1879 y la verdad es que también tiene cosas interesantes porque era hijo de un socialista acérrimo por tanto Mussolini en sus años jóvenes siguiendo el modelo paterno pues militó en la extrema izquierda fue un extremista radical pensaba que la violencia ante todo y bueno pues finalmente otra catarsis sufrida en la primera guerra mundial en una en el estallido de un obús que mató a muchos menos a él aunque él quedó malherido con 40 fragmentos 40 esquirlas que se incrustaron en su cuerpo pues él consideró también que había sido de alguna manera elegido para la gloria y al poco de finalizar esa primera guerra mundial fundó el el fascio el partido fascista la peripecia de Mussolini también es digna de un pasaje de la historia y algún día nos detendremos en él pero sí que es cierto que cuando murió víctima de los partisanos en aquella plaza pública de Milán donde fue colgado pues ese 28 de abril impactó de tal manera a Hitler que decidió no correr la misma suerte de su otrora amigo y posiblemente la muerte violenta de Mussolini a manos de los partisanos provocó o desencadenó el ya premeditado suicidio de Hitler en fin que durante unos años la humanidad estuvo en manos de gente desequilibrada de auténticos dementes por fortuna ya han pasado más de 60 años ojalá que esto nunca 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 se repita ojalá que esto se repita de los partisanos y desequilibrada de los partisanos y desequilibrada y desequilibrada de los partisanos y desequilibrada de los partisanos y desequilibrada y desequilibrada